Y la pregunta que tal vez te estás haciendo es, ¿por qué no terminaba de salir finalmente de esa relación tóxica y maltratante si no era lo que quería para mí? Verás, las relaciones violentas están basadas en constantes abusos psicológicos, manipulaciones, amenazas y falsas promesas de cambio que nunca llegan, pero son muy bien actuadas. Quien no lo ha vivido quizás no comprende lo difícil y peligroso que puede ser tomar el valor y salir de un círculo traumático. Hay mujeres que temen salir y denunciar por temor a que no les crean. Otras sienten vergüenza de confesar todo lo que aguantaron o aguantan. También hay muchas que en ocasiones prefieren callar para mantener todo en secreto y cuidar la falsa apariencia de la relación saludable ante la sociedad. Otras tienen hijos envueltos y se sienten dependientes económicamente de sus predadores. Otras son incitadas por familiares a aguantar y continuar en el círculo violento. Y peor aún, hay mujeres que no sobreviven al escape de sus predadores. Y los hombres que son víctimas de esto en muchas ocasiones están tan atados sexualmente a la toxicidad o sienten tanta vergüenza de confesarlo todo que llegan a pensar que eso es lo que merecen. O se creen los salvadores de sus agresoras. Sea cual sea el motivo, aprendí que tenemos que buscar la manera de recuperar nuestro poder y salir de ahí. Yo, gracias a Dios, hoy puedo contarlo. Puedo considerarme sobreviviente. Y sé que mi vida estuvo en riesgo, escapando. Y sé que hay muchas mujeres pasando por lo que yo pasé. Y hombres también atravesando por lo que pasó Johnny Depp. Es por esa razón que con mucha preocupación expongo todo esto. Porque quiero apoyar, motivar y brindar un camino de luz a cada mujer y hombre para que salgan de estos infiernos que puedan entender que sus vidas pueden estar en peligro. Y si tal vez la violencia física no se ha hecho presente, de igual forma la violencia psicológica y el maltrato emocional destruye gradualmente nuestros cerebros y nuestro sistema nervioso, nuestra confianza, nuestro estilo de vida. Todo esto limita nuestra capacidad de poder vivir felices. Las víctimas de estos predadores muchas veces tienen que hacer un plan para escapar y necesitan buscar ayuda. Y si investigan sobre cómo escapar de estas relaciones, deben limpiar el historial de búsqueda. Porque sus predadores no pueden saber que ellas están buscando ayuda. No pueden saber que ellas están buscando su liberación. Estudios e investigaciones de este trastorno de personalidad, de conducta, han encontrado que los psicópatas narcisistas se alimentan del sufrimiento de sus víctimas. Por esa razón no las dejan ir tan fácilmente. Y para ello usan amenazas, manipulan con quitarse la vida, extorsionan, te destruyen económicamente, destruyen tu reputación e incluso atentan en contra de tu vida o en contra de tu estabilidad laboral. La técnica que utilizan para atrapar de nuevo a la víctima se llama hoovering. El hoovering es un tipo de abuso emocional o chantaje emocional. Es ejecutado por la persona narcisista cuando piensa que la víctima o la persona a la que abusa o controla está buscando alejarse. El hoovering es una trampa. Es un esquema fríamente calculado usando las vulnerabilidades, los sueños, ilusiones y la empatía de la víctima. Es una dinámica energéticamente muy agotadora que prolonga el patrón tóxico y muchas veces violento. En mi historia perdí la cuenta de cuántas veces intenté sacarlo de mi vida sin involucrar a la justicia. Pero estaba obsesionado conseguir torturármeme. No hubo nada sano en esa relación ni en la separación. La insistencia, la instigación, el acoso eran horribles. Podía tener 25, 30, 40 llamadas perdidas, más un montón de mensajes. Él prometía hacer las cosas bien. Y cada vez que yo caía en sus manipulaciones, me hacía algo peor. Destruía lentamente mi autoestima. Intenté por más de un año encontrar mi liberación. Hubo momentos en los que el maltrato, el dolor y el sufrimiento eran tan fuertes que solo podía quedarme retorcida en el suelo llorando mientras abrazaba una imagen de mi papá y le suplicaba que me dejara en paz, que se fuera de mi vida. Le preguntaba que qué quería de mí, pero su mirada, su frialdad, eran tan crueles que casi sonriendo me acusaba de actriz sin remordimientos y sin empatía. Y yo solamente quería que se marchara, que me dejara en paz. Hoy lo entiendo todo. Se alimentaba de mi sufrimiento. No podía escapar. Me sentía secuestrada. Mi vida estaba secuestrada. Mis alegrías, mis sonrisas estaban totalmente secuestradas. ¿Y sabes algo? Jamás había conocido a un ser humano así, tan oscuro, tan maligno, tan cruel, tan mentiroso, tan manipulador, tan abusador, tan cobarde. Nada más las que hemos sido abusadas por él. Conocemos mucho, mucho el Poker Face que plantea en la sociedad. Y solo nosotras sabemos el sufrimiento que hemos atravesado. Por suerte, doy gracias a Dios y a mis ángeles el no haber sufrido de dependencia emocional. La dependencia emocional es esa adicción que a veces podemos sentir hacia otra persona. Son imbalances químicos que generan los picos de maltrato emocional en nuestros cuerpos. Muchas veces nuestros cuerpos se hacen dependientes de eso y se genera lo que se llama el apego al perpetrador. Por suerte puedo decir que no sufrí de este apego. Por suerte nunca, nunca dudé en denunciar. No quería una vuelta atrás en lo absoluto. Sentía que no merecía eso en mi vida. No, nadie merece eso en su vida. Y si me permite ser brutalmente honesta, la verdad es que hoy responsablemente, después de ver atrás, lo acepto. Nunca me enamoré. Y él siempre lo supo también, porque siempre me lo reprochó. Me reprochaba que yo no lo buscaba, que no le escribía. Por eso, hasta el inicio del noviazgo fue forzado a través de presión, manipulaciones psicológicas y amenazas. Tristemente, caí en los lavados de cerebro y hasta me obligué a pensar que tal vez aceptando eso, porque supuestamente y estúpidamente llegué a pensar que lo amaba, pero me di cuenta de que no era feliz. Al contrario, era feliz cuando él no estaba. No habían lágrimas cuando él no estaba, porque él era el único que me las causaba. Y eso no era amor. Nunca lo fue. Me di cuenta de lo perverso que era cuando la relación se formalizó más. Ahí fue cuando me sentí más presa que nunca. Sentí que había un intruso en mi hogar. Y yo era la sometida, que tenía que aguantarle todo. Cuando lo corría de mi casa porque le descubría alguna traición o maltrato, me decía con una mirada retante y muy maligna, no, no me voy de tu casa, vete tú. Y yo no tenía más opción que, tristemente, irme de mi propia casa para no perder los estribos. Era muy humillante. Fue un total infierno. De principio, afrí. Me sentía asfixiada, controlada, maltratada emocionalmente. Sus borracheras detonaban su agresividad y su patrón violento. Esto era muy constante. No sé cuántas veces intenté evitar que agrediera a otras personas en la calle y peleara con gente. Severos problemas para manejar la ira. Ese también es un signo que especialistas hablan. Muy característico de un psicopata narcisista. Problemas serios con la bebida. Porque sus demonios se hacen más evidentes y peligrosos bajo los efectos del alcohol. Durante la etapa cumbre de mi escape ocurrieron muchas cosas. Sobre todo cuando se estaba dando cuenta de que sus manipulaciones ya no funcionaban como al principio. Así que cambió la táctica y me habló de matrimonio. Yo no le creía mucho. Sin embargo, le puse presión para ver hasta dónde llegaba. ¿A qué tan lejos llegaba con eso? Yo sabía que él no podía ser fiel ni leal. Y pensé que si me veía firme con la idea de matrimonio podría espantarlo. Fui muy ilusa. El hoovering también son esos insistentes mensajes con frases como Eres mi alma gemela, somos el uno para el otro, te prometo la luna, estoy muriendo sin ti, llevo días sin dormir por ti. Y hasta son capaces de pedirle matrimonio a la víctima y hablarle de hijos. Todo es una estrategia para continuar atrayendo a la víctima al círculo de maltrato. Yo era tan seca, tan fría, que para mí, ¿cómo alguien puede quererse casar con una persona tan seca, tan fría? Así que, pues, como es una persona que no puede ser fiel, no puede ser leal, pensaba que se espantaría. Pero al final, no pasó. El 6 de octubre de 2015, él tenía un show con Ricky Martin en Nueva York. Me pidió que me encontrara con él porque necesitaba entregarme algo. Ese algo fue un anillo de compromiso. En mi mente se dibujó la gran pregunta y ahora, ¿cómo me lo quito de encima? Fui muy honesta. Estaba muy clara de no querer firmar el acta de mi infelicidad y continuar en un infierno. Así que rechacé por completo su proposición de matrimonio. Obvio, en medio de una horrible discusión por no quererlo en mi vida. No me hubiese casado ni siquiera por obtener alguna ventaja en mi estatus de migración, como él lo alegó durante las batallas legales. Yo no tenía necesidad de eso. Yo podía optar por mi residencia de artista allá. Pero él no se rendía. Los regalos, las invitaciones a viajes, el drama y difusión de falsos rumores sobre ti, amistades y conocidos en común, son también tácticas de hoovering. Al igual que hacerte afirmaciones o falsas acusaciones con el fin de provocarte para que te defiendas y les respondas. Fueron muchas las estrategias que intenté para que me dejara en paz, para que saliera de mi vida sin que me afectara mis oportunidades de trabajo y mi seguridad. Pero todas fallaron. Todas. Muchas veces solo pensaba en estrategias para escapar. Estaba sola, lejos de mi familia, en otro país y cualquier cosa me podía pasar. Hasta que un día, finalmente, se me presentó la oportunidad de al menos sacarlo de mi casa. Porque no quería salir ni de mi casa. Fue gracias a una gira de shows que tenía con Ricky por Australia. Él iría como su bailarín y estaría muy lejos de mí por muchos días. Era el momento ideal para intentar lo que llaman especialistas el contacto cero. Los artistas en esta historia juegan un rol tan importante porque son la miel. De alguna forma u otra, los artistas le dan a personas como él una sensación de poder y de sentirse intocables. El constante alarde por trabajar con artistas, las fotos que publica en redes sociales, la relación estrecha que tiene con algunos artistas fue su carta de presentación para envolverme desde el día uno. Él mencionó mucho en las primeras etapas y durante la relación una supuesta estrecha relación con ese artista. Y hoy entiendo, lo hacía para ganar más credibilidad y confianza y le funcionó. Porque fue justo eso lo que me dio la firmeza para poder aceptar trabajar e ir a trabajar porque pensaba que era una persona profesional. Y lo alarmante de esto es que más chicas de la industria alegan haber caído de la misma manera a través de promesas de trabajo. Y esto me confirma que los artistas son la miel. Mientras artistas, managers, canales de televisión, coreógrafos y diferentes industrias sigan permitiendo la presencia de predadores, convictos, abusadores en los espacios de trabajo, nosotras, las mujeres, nos vemos en peligro de ser vulneradas. Y eso los hace parte del problema porque abre la posibilidad de que este problema se extienda y se magnifique. Nosotras tenemos derecho a la seguridad y a que los comportamientos inmorales, poco éticos y criminales no sean ignorados y guardados debajo de la alfombra. Ya estaba decidida a ser libre. Mientras él estaba en Australia, yo estaba en Miami más decidida que nunca a ser libre. Logré que su madre recogiera sus cosas de mi casa. ¿Era eso o se las iba a echar a la calle? Estaba dispuesta a liberarme. Mi decisión era muy firme. Pensaba que ya por fin podía cerrar un capítulo en mi vida. Y su madre, de manera muy casual, me decía Maga, pero no te preocupes. Las otras mujeres no son lo importante para él. Tú eres la que él quiere. Entre líneas, su mensaje era muy claro que ella aguantara el maltrato, las humillaciones y todo lo demás. Estos comportamientos de él siempre fueron apoyados por ella. Y nunca me vi en una situación como esta. No, con ninguna relación en mi vida. Estas son banderas rojas de un círculo familiar carente de valores, carente de principios. Y más adelante en mi historia podrás verlo más claro. El doctor Iñaki también menciona que este tipo de familias son la verdadera pandemia de la humanidad. Y la causa del 90% de los problemas que los psicólogos tratan en consulta. Son un tipo de familia tóxica que produce y normaliza los procesos de victimización y de manipulación y el abuso físico y emocional encubierto. Lo normalizan, lo apoyan. Él no dejaba de insistir desde muy lejos. Me seguía acosando. Me insultaba, me humillaba. Y después decía que no podía vivir sin mí. Así de loco y retorcido. También espiaba mi sistema de llamadas. Y sabía con quién hablaba, a qué hora, por cuánto tiempo. Y llamaba a las personas que me llamaban para saber quiénes eran y por qué me llamaban. También tenía todo monitoreado. En mi apartamento sabía quién llegaba a mi casa. No sé cómo, pero era una total pesadilla. Una vez una bailarina que llegó a mi casa, que tiene el cabello cortito, ella presenció muchas cosas. Una vez, cuando ella llegó a mi casa, él pensó que yo era un hombre y me empezó a insultar. Me dijo muchas cosas horribles. No sé cómo me tenía vigilada. Al él llegar a Miami, su acoso no paraba. Me espiaba en el gimnasio. Llegaba a mis lugares de trabajo con flores para manipular a la seguridad del lugar y así pues lo dejaban entrar. Cuando yo no lo quería ver ni en pintura. También burlaba la seguridad de mi edificio. Tuve que entregar una foto de él en la seguridad de mi edificio porque lo capturé muchas veces escuchando con la oreja pegada en la puerta de mi casa, escuchando para ver con quién estaba. Y luego de burlar la seguridad, porque aún así tenía la entrada prohibida, burlaba la seguridad. Psicólogos alegan que los narcisistas fantasean con encontrar a sus víctimas siéndoles infiel. Dicen, por lo general, que esta es una manera de proyectar sus propias acciones en otros y en su psiquis. Justifican aún más su comportamiento tiranil y maligno, al igual que justifican sus infidelidades. Te amenazan para que permitas que tu privacidad sea violada y así revisar tu teléfono, tus correos, tus mensajes privados, todo lo que puedan revisar para encontrar una infidelidad imaginaria y castigarte. Cuando pensé que lo había sacado de mi vida, de mi casa, todo se puso más oscuro, todo se puso más intenso. Me sentía muy vigilada y perseguida por un psicópata. Tenía la sensación de verdad de que estaba frente a alguien con problemas muy serios de conducta y yo no tenía ni la más mínima idea de que mientras más distante y decidida y seca fuera con él, más se acercaba el peligro. El acoso siguió aumentando y no contaba con ningún tipo de protección. Un día logré ver más claramente su comportamiento criminal. Eran alrededor de las 12 del mediodía. Yo me encontraba en mi apartamento hablando por teléfono con un amigo sobre lo fuera de control que él estaba y el miedo que ya yo estaba sintiendo. Le comentaba que pensaba que necesitaba ayuda y protección. Y fue justo ahí, en ese momento, que él entró silenciosamente a mi apartamento con una copia de la llave de mi casa robada. Me arrancó mi celular, me agredió, tiró mi celular contra la cama y yo entré en una crisis. Yo me quedé en shock, con la boca abierta, paralizada. El susto fue horrible. A los minutos comencé a gritar que se fuera de mi casa. mis nervios estaban bastante alterados. Después de ese episodio, la situación se puso mucho más crítica y seria. Aún la seguridad de mi edificio, teniendo una foto de él para garantizar que no entrara, igual él burlaba la seguridad. En ese entonces comencé a averiguar si podía colocarle una ley de restricción. Una ley que le prohibiera acercarse a mí. pensé que si podía lograr distanciarlo, tal vez me sentiría más segura. El problema es que ambos trabajábamos en la misma industria y en la policía me mencionaron que eso podía afectarme de alguna manera, laboralmente, ya que supuestamente no habían razones suficientes cuando todo esto ocurrió. no habían razones para poder tener una ley de restricción, es decir, no estaba golpeada, no hubo un crimen. A pesar de todas las persecuciones y de todas las evidencias, con el paso de los días las aguas parecían estar calmadas. Aún seguíamos conectados porque trabajábamos para un mismo artista. Pero ya no me acosaba como antes. Había cambiado la táctica. Me suplicaba dejarlo estar cerca de mí para demostrarme que había cambiado y hasta comenzó a reconocer todo el daño que me había causado. Esto fue algo muy raro y muy extraño porque es muy poco común porque este tipo de personas responsabilizan de sus comportamientos a las víctimas. Es algo muy típico del narcisismo. Psicólogos afirman que en la mente de un narcisista sus víctimas son las responsables de sus trastornos de personalidad. Según ellos, ellas son las culpables de todo, desde sus infidelidades hasta sus actos violentos. Con su comportamiento algo diferente pensé que podía llevar la fiesta en paz. trabajamos en la misma industria, compartíamos ciertos trabajos y yo lo menos que quería era tener inconvenientes con alguien. No tenía idea de que ese acercamiento tan diferente, tan supuestamente pacífico, cambiaría mi vida por completo y no precisamente para bien. hoy me detengo a pensar en todos los momentos que por ayudarlo a él me hundí yo. Continuar en una relación abusiva solo de llevar a nuestra autoestima a un precipicio que acabará con nuestro valor personal gradualmente. Aunque existan personas que cambien ciertos patrones de conducta, no mereces soportar sufrimiento esperando el cambio de alguien más. En esos momentos mereces recuperar la relación más importante de tu vida, la relación contigo. Cuando yo transformé la relación que tenía conmigo misma, me hice consciente de las consecuencias que provocaron las decisiones que tomé cuando me encontraba atrapada en una esquina oscura. Hoy puedo ver lo que he vivido como una experiencia humana con un gran propósito. Eso sí, hoy que tengo la mentalidad que tengo me doy cuenta de tanto dolor, tanto sufrimiento que no tengo ni un solo recuerdo positivo de su paso por mi vida. y uno le llama eso amor porque eso es lo que nos hacen creer repitiéndonos constantemente que nadie nos amará como ellos pero ya va. Ellos no aman porque el amor no maltrata, el amor no obliga, el amor no manipula, no violenta, no descontrola tus nervios, el amor no humilla, el amor no destruye. Es tan importante que entiendas que si sus acciones no van de la mano de sus palabras no van a cambiar. y es ahí donde la decisión es solo tuya salir o quedarte ahí. Si has atravesado o estás atravesando por dificultades debido a situaciones tóxicas, injustas y abusivas que han afectado tu vida, tu confianza y tu autoestima sería un honor para mí ayudarte a reconocer y validar tus experiencias y dolor emocional para tu liberación y sanación porque tú lo mereces. Ve al enlace que está en la descripción magalife.com barra liberación y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor, Magdiel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!